Señores, iniciamos con este puto Ripple de color rojo, tenemos al Terran, él es Sergio De color azul, tenemos al Ser, él es el Jerji La comunidad se encuentra en el ladder Que culero, wey La comunidad se encuentra en el ladder Sergio contra Jerji Vean nada más Jerji, tenemos que unirlo al team de la comunidad Entonces, mamás, como que no tiene team Jerji tan solito Pobre Jerji, ocupa unos amigos Y Jerji sucio, le hace la Proxy Hatchery Proxy Hatchery Que por cierto, no sé cómo se encuentran de nivel Pero si se encontraron en el ladder, ¿dónde tienen similar MMR? Recuerdo que Jerji estaba como en Diamante 2 o Diamante 3 Y Sergio igual Así que señores, vemos un choque de la comunidad Se viene el Proxy, viene el Spanning Pool El Sergio va a ser el Rush de Ghost con Helva Ah, sí, lo va a ser Ah, sí, lo va a ser Helions y Ghost Pobre Jerji, se lo van a coger Y lo van a penetrar como una pinche prostituta el fin de semana Sábado de la noche A las 12 de la noche Pito tras pito tras pito tras pito Jerji, apriete el culo Aprete el culo, Jerji ¿O quién sabe? Wey, va a ganar a Jerji Me dicen los Snacks Versus Snack Un chingadazo De un chingadazo De un chingadazo Bueno, con eso el Snack, ¿verdad? El Jerji Jerji mal a la reina Saca los SB, Sergio Y así es sencillo Sencillo, señor Sigue ahí el Aproxy Hatchery No, ya valió, verga Ya valió, verga, pinche Jerji Ok, puede ser que no Puede ser que no Uh, ese Ghost Estuvo a punto de morir A punto de morir Oh no, Jerji Jerji lo va a lograr Jerji Llegaron los Serlings Qué manera, eh Qué manera Cuatro Ghost Wow Esos Ghost Pegan pero delicioso Pegan delicioso Ok, señores Eso sigue muy parejo Jerji se encuentra Olino en la base Sergio igual Aquí va a ser Puro Micro Puro Micro Claramente los Ghost De un chingadazo Matan a las cucarachas Pero igual Tienen ese cooldown Del snipe Ah, su puta madre Y ya con esa cantidad De Ghost Lo veo muy difícil Que pueda hacer algo de daño Pobre Jerji Ahora sí ya valió, verga Cerro de la médica Esa médica cura todo Los Hellbats Los Ghost Oh no Jerji Demasiado bueno Para ser cierto La médica Qué puta madre El drop de médica El drop invisible ¿Para qué verga? Oh, está buscando Oh Está buscando El Proxy Está buscando El Proxy Oh Jerji Le hacen scan Ya valió, verga Ya valió, verga Jerji Qué manera, eh Qué manera De ponerle fin a esto Vea la combinación Vea la composición Una pregunta ¿Los Snipes Sirven para las unidades? No, será una mierda No, será una pendejada Para las estructuras Que digan Será una verdadera mierda Se viene drop De hecho no es mala idea Que entre todo Y que dropee Al mismo tiempo O que meta Todos los Hellbats Eh, de hecho Puede ser decisiva Esta batalla, eh Si pierde todo El Terran Y casi no hace daño Le puede costar El punto juego A Sergi No lo sé No lo sé No lo sé Son muchos Muchos cucarachas Sí Esto ya está feo Es mejor regresar Oh no Se va a hacer la batalla La va a tomar La bis Oh, murió Los ghosts Murió uno O dos Híjole Qué difícil Pero si Jerry quiere tomar La batalla aquí Para las villas corrosivas Mena nada más Sería una Una tortura Sergio tomando Expansión Recuperándose Y ahora Jerry tiene que presionar Porque este cabrón Hace que ahora No tiene expansión Y si no hace nada Va a perder la partida Se ve la batalla final Batalla final Uh Pero ahora Ahora Sergio Tiene la ventaja Por la posición La ventaja Por la posición Señor Se ve el GG Bonito Muy buena decisión Sergio Decidir solamente Regresar Tomar la expansión Excelente Excelente Cambio de juego También Los dos estaban jugando A Olin Olin contra Olin Prox y todo Nada mal Nada mal Los dos de la comunidad Los dos hacen rush Agresión máxima Buen replay Y me da mucho gusto Que se encuentren En la comunidad En el ladder Eso está todísimo Madre Sergio Gracias por el replay Cabrón Sigue manando más Adiós ¡Gracias!